Ya estamos de regreso y doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Estrada. Bien, a platicarnos de la oferta educativa presencial y en línea. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Humberto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Un saludo al auditorio. Un gusto también para nosotros que esté acá poder platicar de toda la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como cada año, pues recibiendo a tantos jóvenes. Ahorita ya entiendo, ya pasó el proceso, sin embargo, tienen algunas opciones abiertas para poder ofrecer. Sí, efectivamente, pues ya terminó el proceso de ingreso a nuestros programas de bachillerato, licenciatura, pero pues ya en el caso de bachillerato, que tenemos dos programas en línea que todavía tienen la posibilidad de ingreso en los siguientes meses, que es el bachillerato en línea y el bachillerato tecnológico modalidad virtual. Estos, bueno, tienen cuatro ingresos al año. Ya pasaron dos, pero falta el ingreso para el mes de octubre, perdón, el mes de enero, que el registro empieza el 28 de octubre, termina el 8 de noviembre y ya las clases empiezan en enero. Y a finales de enero también hay un proceso de registro para iniciar en el mes de marzo. Esos son los dos programas que ya tenemos en puerta para poder ingresar, ofrecer a los aspirantes. Todos los demás programas ya cerraron, pero bueno, tenemos ahí ya a todos los estudiantes que presentaron anteriormente el examen, pues ya están en clases y ya están iniciando todo el ciclo escolar. Que es una oferta bastante amplia y me estaba comentando, ahorita que estábamos fuera del aire, que hay nuevas opciones de carreras. Sí, para este año abrimos ingeniería de software modalidad virtual, derecho modalidad virtual, ciencias políticas que también es modalidad virtual y este bachillerato tecnológico que es orientado a las tecnologías de información y comunicación y son nuestros nuevos programas. Y también, pues recientemente aprobó el Consejo Universitario la creación de la maestría en ciberseguridad, que va a iniciar en enero y es en conjunto con otras universidades de aquí de la localidad que vamos a estar ofreciendo esta maestría. Claro, es que yo me imagino que conforme también va evolucionando todo, pues igual la educación se va poniendo pues al día también de las necesidades que se van presentando, la ciberseguridad es fundamental. Sí, nosotros constantemente estamos haciendo la revisión y actualización de nuestros planes y programas de estudio, también obviamente en el caso de los posgrados siempre estamos tratando de innovar y ofrecer nuevas alternativas, de hecho la Facultad de Contaduría y Administración acaba de proponer varios programas educativos de maestría, van a sustituir algunos, van a actualizar otros, pero bueno, estamos en ese proceso constantemente. Hay carreras que son, me imagino, mucho más demandadas. Sí, sí, bueno, la que es la carrera súper demandada. ¿Medicina? Medicina, y después está veterinaria, arquitectura, psicología, contador público, en fin, hay varias carreras tradicionales, sobre todo el área de la salud que son bastante demandadas, enfermería, odontología, y bueno, pues siempre hay como unas 10, 12 carreras, nosotros tenemos 50, pero como 10 o 12 son las que más taquilleras. Más taquilleras, son bastantes, para los jóvenes que nos están, pues, amablemente sintonizando, nos escuchan en la radio, nos están viendo en la tele, ¿cómo prepararse también para un proceso que me imagino que de pronto puede ser difícil? Bueno, pues ahí, pues se tienen que preparar muy bien durante sus clases y también, bueno, pues revisar el contenido del examen, que es el Exani 2 del CENEVAL, examen nacional de ingreso para licenciatura, en el caso de los programas de licenciatura, y el Exani 1, que es para el bachillerato, entonces, bueno, ahí, ahí, en el portal del CENEVAL está el temario, están todas las áreas que compone el examen, y obviamente, pues es prepararse para poder presentar ese examen, y, pues, quedar entre los mejores de su escuela preparatoria o de su carrera para poder ingresar. ¿Se requiere algún tipo de promedio? No, 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 realmente ahí depende de la demanda de cada carrera o de cada escuela preparatoria, y, pues, simplemente, bueno, nosotros declaramos cuál es el cupo que tiene esa escuela o carrera, y nosotros seleccionamos a los que tengan el mayor puntaje de ese grupo que presenta para ingresar a esa escuela o carrera. Ahora, ¿tienen preparación también para adultos mayores? Sí, tenemos el programa de la Universidad de los Mayores, que ha sido muy exitoso, ofrecemos cursos, talleres de todo tipo, básicamente de calidad de vida, de nutrición, de manejo de redes sociales, de computación, de, bueno, de cuestiones de físicas, de, bueno, de fitness acuático, bueno, en fin, postres saludables, de historia, y, bueno, la verdad es que ha sido muy, muy, este, apreciado por las personas de 55 años o más que se inscriben con nosotros, son nuestros mejores alumnos, la verdad, pues, son muy participativos, muy, muy alegres, y, bueno, pues, nosotros nos sentimos muy contentos de estar ofreciendo estas oportunidades educativas a este grupo de población. Pues, son los que van con más ganas, porque deciden ir, luego los estudiantes, de pronto, chispos, porque tengo que estudiar una carrera, pero ya cuando uno está grande y tiene los deseos, el deseo de poder continuar con la preparación, ¿no? Sí, ¿no? Y la verdad es que también hemos escuchado historias de vida increíbles, porque nos comentan que gracias a los cursos de la Universidad de los Mayores, pues, han salido de una depresión, hacen hecho amigos, les dan ganas de vivir, en fin, la verdad es que, pues, nos sentimos muy contentos de, de esta, de ofrecer esta oportunidad, de estos cursos que son maravillosos para estas personas. Por supuesto. ¿En cuanto a los idiomas, Rector? Pues, tenemos el Centro Institucional de Lenguas, ofrecemos inglés, francés, italiano, alemán, maya, y también español para extranjeros. Ah, claro. Sí, entonces, tenemos ahí varias oportunidades, grupos, tenemos varias sedes, ahí junto a la, a la preparatoria 1, ahí está la sede principal, pero ya también tenemos una sede en Chuburná, que es donde estaba la Facultad de Contaduría de Administración, y, pues, también en Valladolid, ya, ya se abrió una sede también, entonces, bueno, y queremos expandir esto para que a más personas les pueda llegar esa oportunidad de, de cursar algún idioma adicional que, que, que requieran. ¿Cómo informarse? Yo entré para checar también y estaba yo viendo la página web, que la verdad es bastante amigable, y se van desplegando ahí, pues, todas las opciones y poder despejar algunas preguntas, o, o cómo, o acercarse a la universidad. Sí, bueno, en la página wadi.mx, ahí tenemos toda la información, están todos los servicios para, pues, las personas que aspiran a ingresar a la universidad o que quieren algún servicio, como, por ejemplo, pues, este, de idiomas, que está abierto al público, no es solamente para la comunidad universitaria, y, bueno, también otras, otras cuestiones que tenemos de atención, por ejemplo, la Facultad de Odontología, que tiene sus clínicas abiertas al público en general, que da muy buen servicio, a muy buenos precios, y también la Facultad de Medicina, la Facultad de Enfermería, bueno, en fin, tenemos muchas opciones para todas las personas. Rector, pues, algo más que le quiera comentar al público de la oferta educativa de la wadi. Bueno, pues, que se acerquen, nosotros tenemos una gran oferta en bachillerato, licenciatura y posgrado, y, pues, nos encantaría que pudieran estar como alumnos de la universidad. Y, pues, sobre todo, una universidad con tanto prestigio como la wadi. Sí, así es, muchas gracias. Gracias a usted por la visita, le esperamos próximamente. Gracias, muy amable. Vamos nosotros con Greta, el que está lista con más. Adelante.